Música Mi nombre es María Ofir Velázquez, les voy a contar un poquito de mi vida. Yo soy una persona más bien descomplicada, sencilla, como me ven. Me fascina mucho el deporte, me gusta mucho pasear, me fascina mucho caminar. Yo soy de Salgar, Antioquia, aquí en Medellín estoy viviendo hace más o menos 12 años. Yo desde que llegué de mi pueblo me coloqué a trabajar muy duro, súper duro. Y con eso que ahorré, compré mi casa en el Picacho, que pues con dolor en el alma, porque yo la amé, porque fue mi primera casa que yo compré, resultó en zona de alto riesgo, pero bueno, hay que tener fe y ser muy positivo. Música Mi casa era de techo de cindelata y era de madera. Afuera, atrás de mi casa, pues tenía piso de cemento, teníamos jardincitos. Pues llovía muy feliz ahí, pero ya cuando empezó a inundárseme de agua, ya empecé a estresarme, a preocuparme. Entonces no, desde ahí ya se acabó la tranquilidad en mi casa, porque cada rato uno que compre cosas, que mire que se está inundando la casa, que ya va a llover, no, mucho estrés. Las amigas me dijeron que llamara al 123, a ver en qué me podían colaborar, y así lo hice. Acudió muy rápido a mi llamada, gracias a mi Dios, porque la verdad, yo no esperaba que tan pronto me iban a acudir, pues me iban a atender. Bueno, y ya viendo que yo si estaba en zona de alto riesgo, me ordenó que buscar una casa en abriendo, que él me la pagaba. Y así fue, desde ese momento yo empecé a buscar casa, como a los tres meses encontré esta casa donde estoy en ese momento, que desde ese momento estoy aquí. Fue un cambio algo como drástico, y un momento u otro salga de donde yo tenía mis amigos, mis vecinos, mi alrededor que ya conocía, todo, a una parte donde prácticamente no conocía a nadie. Pero no, al ir pasando el tiempo, no, de verdad que me siento muy feliz porque vi que pude superar esa etapa y que fue todo para bien. Y sí, Isidme me ha colaborado mucho con el arriendo temporal, ha sido muy cumplido con ese arriendo, la verdad que Dios los bendiga, yo se los agradezco muchísimo. El tipo de beneficios que he recibido es grandísimo, tanto psicológicamente como económico. Psicológicamente porque pues ya duermo tranquila, no me estreso, sé que mi casa no se me va a inundar. Y pues yo a la semana trabajo uno o dos días en oficios varios, esa plática me sirve para pagar los servicios. Pues ahora me siento muy bien en el barrio, tengo muchos conocidos, muchos amigos, muchas personas lindas que me han servido. A la escuela yo también les he servido con mucho gusto. Y sí, me siento super feliz en el barrio, la verdad es que no pensé que iba a llegar a ser así. A ver, mi casa para mí es un lugar super especial, es un lugar que yo me siento pues feliz, cómoda, es una casa que tiene dos habitaciones, sala, cocina, baño, tiene todos los servicios completos. No me puedo quejar, la verdad, yo creo que mi casa, pues yo digo que es única porque yo la amo, yo la quiero. Y me siento super bien en ella, todo lo que tengo en ella lo he conseguido con mi trabajo, honradamente trabajando, con mucho esfuerzo. Entonces cualquier cuchara, todo lo que tengo en mi casa, yo todo lo quiero y lo disfruto al máximo. Mi casa es un gran tesoro, es mi estabilidad, mi tranquilidad, mi refugio. No, yo creo que tener casa no es una riqueza, pero sí que la necesitamos urgente todas las personas. Dios bendiga un techo propio y a dónde llegar. Yo estoy super, super agradecida con Isbime por el servicio de arrendamiento que me está dando. Porque la verdad, si él no estuviera colaborándome en estos momentos, yo no podría estar aquí. Soy muy sincera, no podría estar aquí. Tal vez estaría en mi casa del Picacho, o tal vez estarían salgados de mi mamá, porque la verdad, pues pagar una casa aquí en Medellín no es fácil. Y pues con unos días de trabajo que yo trabajo en oficios varios, no, no me alcanzaría a pagar un arriendo, servicios, comer, mis gastos. No, sería totalmente super difícil. Mi casa es mi mayor sueño. Es el mayor tesoro que puede tener cualquier ser humano. Un techo a dónde llegar, un techo que lo acobije, donde usted puede decir, esta es mi casa, esta es mi tranquilidad, mi estabilidad. Usted la puede soñar en ella, organizarla como usted la desea. Ya sabe que no tiene que estar de aquí para allá, de allí para allí con sus, como se dice, con su equipaje. Es el mayor tesoro que cualquier ser humano puede tener, la verdad. Dios bendiga un techo. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.